Estamos en estas entrevistas del ECO de Tandil, ahora vamos a hablar con Pilar Jauregui-Berry. ¿Cómo estás Pilar? Antes que todo, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor, la gente nos va a ir conociendo con el transcurso de la nota para aquellos que no te conocen. La idea es siempre arrancar sabiendo de cómo empieza uno en su camino que lo lleva a ser quien es hoy. Bien. Dale con tiempo, yo te escucho. Bueno, yo nací en Las Flores y viví un tiempo en Rauch. Y cuento esto porque mis padres, ambos dos, personas de la cultura y de la educación, se conocieron en la Escuela de Estética de Rauch. Y bueno, mis primeros comienzos fueron en los pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando era muy chiquita me vine a vivir acá a Tandil. Cursé todo, digamos, primaria y secundaria en el Colegio San José de acá de Tandil. Y después, cuando terminé la escuela, decidí estudiar teatro. Bien. ¿Por mandato o porque te gustaba? No, porque me gustaba. Siempre tuve, bueno, era algo muy como cercano, digamos, por mi papá. Pero también era muy cercano lo plástico por mi mamá. Yo siempre digo, a mí no me mandaron a ningún deporte, pero me mandaron a todos los lenguajes artísticos. A danza, en el Cielito, en la Escuela de Cerámica, no sé, en la Escuela Municipal de Artes. Como tuve un recorrido artístico desde muy chiquitita. Entonces era como lo habitual. Lo habitual, sí. Lo que estaba cerca era la forma de percibir el mundo, ¿no? Claro. Pienso en eso, que el arte es una forma sensible de percibir el mundo. Entonces, desde ahí arrancá mi recorrido. ¿Y después teatro, cómo fue? ¿Lo hiciste? Y después teatro, sí. Y después teatro, terminé la escuela, arranqué la facultad acá en Tandil. Y tuve unos, digamos, primeros años de cursada. Después fui madre. Y después volví, me recibí de un título y volví a la facultad y me recibí del segundo título. Siempre fue, digamos, una formación que me permitió ejercer. Claro. ¿No? No tanto desde la docencia. Sí he dado, digamos, talleres para adultos mayores, en centros jubilados. He coordinado, digamos, distintos talleres en ANSES, que es donde trabajo. Pero lo cierto es que siempre pivoteé entre hacer obras de teatro, hacer, no sé, vestuario o escenografía. O, digamos, estar en el teatro como forma de vida y estudiar. ¿Es importante el estudio del teatro o uno diría que hay gente que netamente le sale y no tiene que estudiar? Yo creo que te sale, que te sale, pero requiere de una formación, como todo, de perfeccionarlo, ¿no? De trabajar duro porque algunos tenemos fuertes y otros no los tenemos. Claro. Entonces, digo, me parece que el ejercicio de repensar la actividad teatral en la amplitud... Sirve. Sirve. Y, bueno, en ese tren, cuando terminás de hacer, ¿qué es lo que empezás a hacer o cómo te empezás a desarrollar en una comunidad que, obviamente, fue cambiando en los últimos años? Sí, la comunidad de Tandil fue cambiando un montón. Me parece que cambió el componente social y eso genera, digamos, muchísimos movimientos a nivel cultural y ahí es donde, bueno, personas como yo, que estamos todo el tiempo con gente y que nos gusta estar con gente, empezamos a desarrollarnos en distintos lugares. Digo, no sé, puesta en escena de una banda, intervenciones artísticas en la calle, maquillaje para algún evento, actuar en un teatro o sala, como, no sé, como el Teatro de la Fábrica, como Bajo Suelo. Digo, al ser chiquitita, digamos, y estar inmersa desde muy chiquitita en el ámbito cultural, tengo tíos, tías, madrinas, padrinos, digo, gente que por el oficio te abraza y te lleva, ¿no? Entonces, somos una comunidad, siempre digo que la comunidad teatral en Tandil es muy fuerte, que tiene tradición y que esa tradición pesa, ¿no? Como medio Tano. No hablemos de Tano, escúchame, Pilar. Por un lado, ¿está bueno esto de que haya diferentes ofertas para los que hacen teatro, como vos decías, una presentación de una banda o hacer otra cosa? ¿O solamente la persona que quiere hacer teatro se tiene que imaginar arriba de un escenario? No, no, la actividad teatral o el ser teatrista tiene muchísimos roles, más de los que creemos, porque uno dice teatro y dice, bueno, actuación, bueno, dirección, bueno, escenografía, ¿no? También están los tramoyistas, que son los encargados de que suban y bajen cosas, los iluminadores que hacen diseños de plantas de luces, la gente que resuelve finalmente el diseño escenográfico en términos de labor, ¿no? De oficio, los que hacen el vestuario, los asistentes de dirección, digo, el teatro en sí es una labor comunitaria y colectiva, me parece. Uno podría decir que, bueno, estamos en una ciudad que vos dijiste que cambió bastante su componente, pero que si vos contás las salas como lugar para presentarse, son pocas. Sí, de teatro independiente, sí, está el club de teatro, que tiene muchísimos años y es como punta de lanza, digamos, en la ciudad, me parece, para la actividad teatral. Está bajo suelo, está, digamos, la sala de la fábrica, que si bien pertenece a un esquema universitario, no deja de ser una sala independiente. Y después tenemos los teatros municipales, en donde, digamos, sí, son espacios de trabajo para un montón de gente de la actividad teatral, pero, bueno, no son independientes. ¿Y eso termina siendo un problema o atenta contra la comunidad del teatro? No, al contrario. Lo que sí me parece que son cosas que se han venido charlando, digamos, desde la comunidad, es cómo hacer propuestas que involucren, digamos, a los ciudadanos o ciudadanas y los convenzan, los conmuevan y, digamos, haya un circuito. Yo soy de las que cree que hay un circuito, que la gente va al teatro, pero, bueno, se pone por momentos difícil. La pandemia fue una situación compleja para el teatro a nivel nacional, a nivel mundial y para las actividades escénicas, que no solamente es teatro, ¿no? También son los músicos y las músicas, también son los bailarines y las bailarinas. Digo, la cuestión del encuentro se complicó. Claro, obvio. Y, por lo tanto, digamos, todos los lenguajes artísticos, las expresiones, los trabajos que requerían de encuentro, se salen. ¿Cómo se vive aquella persona que por ahí nos está viendo o escuchando? Que quiere traducir su vía al teatro. Me imagino que no es solamente algo tan sencillo, sino también bastante sacrificado. Sí, sí. Hay que formarse. Y cuando digo formarse, no necesariamente digo en espacios académicos, netamente académicos, sino que hay que formarse para poder comunicar esa posibilidad de ver el mundo de una forma sensible. Digo, todos, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad teatral aportan, digamos, desde distintas formas a contar algo, a comunicar algo. Y esa comunicación puede tener más chirimbolos o menos chirimbolos, pero se entrena, me parece. Porque no todos nacimos sabiendo comunicar algo. Bueno, justamente ahí va, por ahí muchas veces los lugares donde uno expresa, puede ser como el teatro, puede ser el arte, otros lugares, también sirven para las personas para poder expresar sus sentimientos, sus cosas diarias. ¿Te ha pasado eso a vos? ¿O en diferentes etapas de tu vida has expresado de otra manera? Sí, he expresado a través de la pintura, por ejemplo. Pero sí, cuando me tocó, digamos, cuando me desarrollé como docente en los centros jubilados, había, digamos, algo del teatro como expresión, no solamente de encontrar. El fin último no era hacer una obra de teatro, sino lo principal era encontrarse con otras o con otros que por ahí, digamos, estaban en sus casas y que dejaban de ver la tele o se hacían el tiempo para no cuidar a los nietos y venían al centro de los jubilados. Y esa posibilidad de divertirse, de poner el cuerpo, de reírse de sí mismos, digamos, te ayuda a nivel salud, está clarísimo, ¿no? A nivel salud, a nivel social. Para mí el teatro hace que las personas se sientan vivas. Porque, bueno, porque uno cuando se sube arriba del escenario, o no, o cuando está trabajando por fuera para que eso suceda, hay una energía vital que se pone en juego, que si no, no funciona. Y me parece que eso es como mágico. ¿Tenemos buenos exponentes acá en Tandil? Sí, sí, hay gente muy durosa que yo quiero mucho, además, ¿no? Son familias. Pero, digo, pienso en el Flaco Lazarte, en Bajosuelo, que es como un tío, digamos, de familia. Y con Lali, que, digamos, son una familia y que es un teatro familia. Están mis amigues que están en el grupo de amigues de Sala La Fábrica, Flora, Pompo, digo, que hacen un labor en la gestión de la sala. Están Marce Juárez, que, bueno, que a pesar de todo lo que le ha pasado, digamos, a la historia del club, en términos de pérdidas personales, digamos, les sigue metiendo, ¿no? Pepo Zanzano, Daniela Ferrari, Gaby Pérez Cubas, digo, que algunos han sido docentes míos y otros son exponentes del teatro, digamos, de la ciudad, el Colo Lester, ¿no? Y con distintas edades, y te podrían nombrar actores o actrices más jóvenes incluso, que muchos salen de la facultad, pero que después hacen sus propios recorridos. Y el teatro como componente de organización social también. Como no hay que olvidarse de eso, ¿no? El otro día hablábamos con una amiga y decíamos, bueno, los sindicatos de esos inmigrantes, digamos, cuando se conformaban, generaban teatros. Y el teatro de la confraternidad surge así, como la posibilidad de que esos trabajadores y sus familias tengan un espacio para ir, para encontrarse, para desparcimiento. Eso está perdido por la desintegración social nuestra, de Tandil, o por, podría decirse también. Por todo, por la historia argentina, digo, en principio yo siempre pienso, planteo, que la última dictadura hizo que se desintegrara, digamos, el esquema y el entramado social. Y una de las cosas que se atacaron, digamos, fueron a los artistas, al teatro, a los clubes de barrio, digamos, a los lugares donde hacían que la gente se pudiera encontrar, pudiera generar lazos afectivos y eso ser masa para organizar a la gente y organizarse, digamos, y tener independencia en lo que se piensa, en lo que se vota, a quién se sigue. Porque, digamos, los grandes poderes económicos han atacado ahí. Me imagino que, me saltás, voy saltando de temas, ¿no? Pero me imagino que, bueno, vos tenés una idea formada sobre la vida. ¿Te ha tocado tener que expresarte a través de una actuación, de algo que no es lo que vos pensás? ¿O preferís esas cosas no hacerlas? No, siempre es un desafío. Claro, el desafío es hermoso. Sí, es un desafío. Me han tocado más cosas que tenían que ver conmigo. Por ejemplo, con Vero Garciulo hicimos una obra que se llama Eva Secas, que trabajamos en el inicio con Marita Bayaza y con Clara Giorgetti. Y, bueno, éramos tres amigas de Eva. De esa Eva que vivía en Los Tondos y que se iba a Buenos Aires a probar como actriz. Y hoy en esa constitución de personajes nos sentíamos más identificadas o menos identificadas. Y desde ahí trabajamos, por ejemplo. Pero sí, he hecho más trabajos que tenían que ver conmigo, digamos, afines afectivamente o políticamente, que trabajos que no. El factor económico para la gente que va a consumir teatro, ¿lo tienen en cuenta ustedes cuando organizan o son cosas? Sí. Ahí hay como algo muy interesante a ver, a visualizar, que es... Bueno, los trabajadores y las trabajadoras del teatro son trabajadores y trabajadoras. Y necesitan comer y llegar a fin de mes y pagar el alquiler. Como todos y todas. Sí. Y entonces, muchas veces se genera eso de, no, pero está re cara la entrada. Y bueno, pero usted compra un atado de pucho y te sale capaz que es lo mismo. Claro. Y acá nosotros le pusimos horas de ensayo, le pusimos espacio, le pusimos plata para el vestuario, para la escenografía. Tiempo de una dramaturgia. Digo, se genera como una contradicción ahí. Y es cierto que, digamos, la gente, si está apretada de plata, lo primero que recorta es la diversión. Claro. ¿No? El salir afuera, el ir a ver una obra de teatro, ir a ver una banda. El fin de semana estuve en Capital y de repente era como que veía muchísima gente en la calle. Y decía, wow, ¿qué pasó? Como esto es pospandemia, ¿qué pasó? Y bueno, habla de la necesidad de encontrarnos. El tema es cómo nos encontramos, de qué forma nos encontramos y cómo el consumo cultural va cambiando porque la constitución poblacional cambia. Hay mucha gente joven hoy en Randil. Mucha gente joven, sí. Sí, mucha gente joven y mucha movida musical, me parece, digamos, de escenario, de las artes escénicas. Me parece que lo musical prima y convoca. El teatro es un lenguaje, un arte, una actividad que es de años, pero que tiene su mismo núcleo de personas que se va como retroalimentando. Es cierto que, digamos, la Facultad de Arte acá en Tandil es importante, es una institución dentro de la universidad y es, digamos, constitutiva de la ciudad. Entonces, bueno, para los teatristas... Es más importante la Facultad de Arte que la Secretaría de Cultura local en cómo se guía la idea de cultura a nivel local. Sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, porque considero que para pensar la cultura tandilense hay que hacer un diagnóstico en la amplitud. Y yo no tengo claro si el diagnóstico está. Y si el diagnóstico está, tengo demasiadas preguntas para hacer, digamos, al espacio cultural municipio. Soy una persona crítica porque considero que hay tantas actividades artísticas y tantas actividades culturales que muchas veces queda chico, queda chico el espacio municipal o la generación de recursos y de proyectos que hagan que sea digno hacer actividades artísticas. Sí, es por caso que vos hablaste de la pandemia. En la pandemia uno de los sectores que más reclamó y en toda su vertiente, porque vos veías que todo está englobado, por ahí los medios lo llamamos la cultura, pero eran como diferentes espacios que reclamaban. Sí, bueno, los teatristas somos muchos, entonces como siempre los quilomberos, digamos, y además somos los que más capacidad de expresión tenemos en la calle, entonces salimos un montón y nos vemos, pero estaban todo el grupo de artesanos y artesanas de la ciudad, que también, digamos, fue caótico. Las bailarinas y los bailarines se estaban organizando, hubo proyectos de ordenanza para generar la emergencia cultural y finalmente quedó ahí. Quedó ahí porque creo que es una posición política lo que voy a decir, pero creo que en esta ciudad valés en términos de belleza, no en términos de fondo. ¿Vale? Es en términos de forma y no de fondo. Y la cultura va al fondo, porque la cultura nace de una decisión, digamos, de cómo ves el mundo y cómo lo comunicas. Entonces, si no hay fondo y no hay posición política con respecto a qué tipo de políticas culturales o desde dónde las instituciones del Estado van a aportar, instituciones del Estado y instituciones privadas van a aportar a esa comunidad y a esa cultura, carece de sentido un montón de cosas. Digo, los teatristas tenemos una ordenanza que gracias, digamos, a la lucha de un montón de compañeros y compañeras se logró que es la instancia del CMTI, CMTI es el Consejo Municipal de Teatro Independiente, que hace que todos los trabajadores y trabajadoras a partir de un porcentaje que se les descuenta, digamos, en las presentaciones de sus obras, de sus funciones, van a un fondo común. Y el municipio emparda ese porcentaje, digamos, y con ese dinero se gestiona a través de representantes de Teatro Independiente que son elegidos, cómo se distribuye ese dinero, ¿no? No sé, en talleres, en seminarios, en funciones para escuela. Pero eso, por momentos, da la sensación de que hacemos demasiadas esculturas y tenemos poca capacidad de generar situaciones de encuentro. Gracias. ¿Y cómo te ves en los próximos años o qué pensás que te gustaría hacer en corto plazo sin hacer futurismo, no? No. Por lo pronto seguir haciendo teatro y aportar desde donde pueda a la construcción esto de la cultura. De la cultura en Tandil y no la cultura solo, digamos, cerrándola en las actividades artísticas. La cultura es mucho más que eso. La cultura es salir a comer, la cultura es ir a una plaza, la cultura es hablar, la cultura es leer, la cultura es todas aquellas acciones que hacemos y que generamos y que nos permiten ser sociedad más civilizada, menos civilizada, con más acuerdos o con menos acuerdos. Pero, digo, aportando ahí, no me voy a quedar quieta. Bueno. Eso es lo único que sé. Está bien, listo. Con eso estaba perfecto. Pilar, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Pilar, Juan de Bergui, en estas notas de Leco de Domingo.